La Asociación por Reactivación del Cantón de Pérez Teledón pretende realizar dos reuniones en noviembre, una con los empresarios y otra con los representantes de las diferentes agrupaciones. La intención es convocar al pueblo a informar sobre las diferentes acciones que concretan. Para finiquitar detalles de eso, tuvieron una reunión en las instalaciones de la Cámara de Comercio de la Región Brunca con la participación de la diputada del Partido Unidad Social Cristiano, Rosibel Ramos. Miguel Cartín, presidente de la agrupación, dijo que esperan en octubre tener una reunión con los ministros de Agricultura y de Transportes, además de la presidencia. De ahí se esperaría concretar una reunión con el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para hablar sobre los diferentes planteamientos que han hecho y obtener un compromiso. Hay una primera convocatoria que estamos gestionando a través del señor Gustavo Arias, que ha sido un baluarte para nosotros, abriéndonos puertas de instituciones del gobierno. Don Gustavo se comprometió a gestionar una reunión de alto nivel con el Ministerio de Presidencia y con altas autoridades del Ministerio de Agricultura, del MOP y del Ministerio del Trabajo para definir ahí una ruta de cosas que se tienen que ir cumpliendo por parte del gobierno para que eventualmente venga el señor presidente de la República y firme un compromiso ante la comunidad de Pérez de León antes de que termine ese año. Esa es la primera gestión que hay. ¿Pero para cuándo? Sería para el mes de octubre y ese día se definiría cuándo vendría el presidente de la República a firmar el documento de compromiso, si es que quieren hacerlo. Paralelamente a ello se tiene previsto realizar dos reuniones, una que será el 6 de noviembre donde convocarán a los empresarios y otra para el 13 de noviembre donde será con dirigentes de diferentes comunidades. De alguna manera nos orienten o nos ayuden a dar los siguientes pasos. Y la reunión del 13, del viernes 13 a las 2 de la tarde, sería con representantes de organizaciones, de asociaciones de desarrollo, de instituciones del cantón, ahí vamos a invitar a Medio Mundo, con la intención de informarles qué es lo que se ha actuado a través de la asociación en el último año. Y si tenemos buenas noticias, no hay problema, es una reunión de información. Y si tenemos malas noticias, porque el gobierno no ha accedido a nuestras solicitudes, no a las nuestras, sino a las solicitudes del cantón, entonces se les estaría planteando a ellos la necesidad de que definan un rumbo por seguir. La diputada del PUS dijo que ya es hora de que el pueblo despierte. Ha hecho una lucha impresionante, en algún momento ya buscó también el apoyo y el amparo político de los diputados, de igual manera no hay una voluntad, no hay voluntad, no hay disposición, no se ve, en este momento hay un presupuesto nacional, en la asamblea legislativa no viene un solo 5 para el cantón de Pérez, se le han dirigido a un proyecto específico, y todo esto es doloroso, porque se ha hecho una lucha increíble y se ha mantenido con educación, con cultura, ante los diferentes gobernantes, ante el mismo presidente y no. Así es que hay que tomar decisiones, y eso es lo que estamos haciendo hoy, tomando decisiones. De ahí se definirá la ruta a seguir, si en las reuniones posteriores se darán buenas noticias o bien buscarán otras medidas de presión.